Muy cool. La verdad es que yo nunca había escuchado a Roberto antes de haber platicado con él. Entonces fue lindo porque llegué un poco sin saber a qué iba. O sea, sabía que iba a ir a una entrevista, pero no sabía ni cuánto iba a durar, no sabía de qué naturaleza. A Roberto, te digo, a Roberto lo conocí hace muchísimo tiempo cuando todavía como hacía poesía, recitaba poesía. Sí, 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 claro. En un festival en Catapulta. Y lo conocí muy brevemente y la verdad ni siquiera sé cómo me porté. ¿En serio? Fue una mamona así horrible con él. O quién sabe, bueno. ¿Quién sabe, no? Uno nunca sabe cómo está en sus humores. Pero la verdad es que fue súper lindo porque sí fue una plática como muy genuina. Claro. Porque te digo, no iba con ninguna expectativa. Entonces sí, me metí mucho en la plática con él y de repente cuando volteé la cara dije, ahora.